qué tal amigos bienvenidos a mi canal nuevamente en el día de hoy como vieron vamos a hacer pancitos saborizados en el fryer para la masa agua sal aceite y harina para el relleno unos de queso uno de ajo y uno de orégano la harina vamos a usar 350 gramos de harina para pizzas que ya viene con el leudante si no usan harina común y compran la levadura y la leudan aparte comenzamos lo primero que vamos a hacer lo más fácil de todo vamos a hacer la masa como les decía son 350 gramos de harina yo uso harina para pizza me ahorro un montón de tiempo de leudado me ahorro comprar la levadura yo se los recomiendo esta harina ya viene con el leudante le ponemos los 200 centímetros cúbicos de agua una cucharada más o menos una cucharada grande de aceite pueden usar aceite de oliva si quieren a mí me gusta usar aceite neutro vamos a empezar a mezclar con la espátula le pusimos también le vamos a poner perdón también una cucharita de sal fina más o menos 10 gramos de sal fina mezclamos primero con la espátula incorporamos bien bien todo 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 hasta que hacemos el bollito y luego lo mejor lo que yo les recomiendo usar las manos las proporciones y son exactas las proporciones que yo les di la masa les va a salir así de perfecta no les va a salir ni muy seca ni muy dura ni muy aguachenta son esas las proporciones para que la masa les salga así vamos a ir a la mesada vamos a poner un poquito de harina en la mesada para poder amasar el secreto de esta masa aunque parezca redundante es amasarla mucho 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 si la quieren golpear la pueden golpear un poquito y después hay que dejarla leudar para dejarla leudar una bolsita plástica si quieren la dejan con un repasador o con un trapo yo bolsita plástica obviamente limpia la vamos a dejar 20 minutos que leude a los 20 minutos la vamos a sacar y la vamos a amasar un poquito más con toda la fuerza y la energía que tengan y la vamos a dejar otros 20 minutos más y ahora si ven como creció el bollo creció un montón este bollo casi el doble sacamos amasamos un poquito ponemos harina para que no se nos pegue igual todas maneras como vieron la no se pega a esta masa en la mesada es muy importante que la mesada no esté fría fría en mi caso la mesada está a temperatura ambiente pero si usan mármol lo mejor es usar madera pero si usan mármol como uso yo o granito lo ideal es que no esté fría aplastamos un poquito la masa y la dividimos más o menos en tres partes cada parte de ésta vas a tener un sabor distinto en realidad vamos a hacer seis pancitos pero primero vamos a dividir en tres podríamos haber hecho tres pancitos grandes pero se van a cocinar mejor van a quedar más lindos y los pancitos son chiquitos dentro del airfryer lo importante si hacen cosas con masa es que no sea demasiado voluminoso para que se cocine bien adentro la primera a la primera le vamos a poner orégano la vamos a envolver el orégano va yo le pongo mucha cantidad póngale menos si quieren yo mucha cantidad de orégano la vamos a envolver como si fuera un bollito y vamos a tratar de que el orégano no se nos escape mientras amasamos el orégano se va a ir metiendo dentro de la masa se ver quedando así como adherido como pegado a la masa y va a pasar a ser forma de la masa con paciencia van aplastando van cerrando si se les escapa por algún lugar lo cierran amasan amasan hasta que les queda así esta masa obviamente es de orégano perfecta siguiente bollo a este este la vamos a hacer de queso yo uso queso rallado porque es un queso que traten de usar un queso duro porque si ponen un queso muy blando se les va a reventar y se les va a salir en la primera entrada al horno queso rallado cerramos también como si fuera un pañuelito y vamos a empezar a hacer exactamente lo que hicimos con la de orégano apretar 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 para que el queso se incorpore a la mesa a la masa y no se nos salga por los costados aplastan aplastan amasan y amasan separamos vamos con la de ajo yo hice estos tres sabores ustedes pueden inventar lo que sea el ajo muy fácil la más fácil de todas la más económica este apretador de ajo apretador no sé cómo se llama lo que hace después poner los dientes de ajo ahí tuki salen por allá picados si tenés ganas picalo el ajo pero mejor que esto imposible lo mismo que los demás cerramos como si fuera un pañuelito aplastamos para que el ajo se quede adherido a la masa y acá tenemos los tres sabores de pancito como les decía inventen y hagan lo que quieran adentro el pan se le puede poner cualquier cosa le ponen más picante pimienta pimentona ají molido aceitunas no sé lo que se les ocurra lo importante es amasar bien aplastar bien porque aplastar bien como les decía si hacemos un pollito medio voluminoso no se va a cocinar bien la amiga así que los vamos a meter bien aplastaditos total se van a inflar cuando estén adentro de la freidora así así que vamos a tratar de hacer bollitos de este tamaño como les decía tenemos dos de ajo perdón dos de queso este es el de ajo vamos a hacer dos de ajo lo que vamos a hacer con los de ajo para saber para poder diferenciar entre los de ajo y los de queso a los de ajo le vamos a hacer una marquita arriba así una crucecita tuki entonces ya sabemos estos son los de los de ajo los de queso no tienen nada de los de orégano es obvio que son de orégano así que no hay que hacerles ningún tipo de marcas y estos seis pancitos vamos a usar el canasto del airfryer con la rejilla alguna gente todo lo que es masa la usa con papel manteca dentro del fryer yo les voy a contar por qué no uso eso en un minuto antiadherente muy poquito muy muy poquito a la rejilla para que no se nos pegue la masa y vamos a tratar de ubicar los seis bollitos aplastaditos aplastados no hagan bolitas si el total se va a inflar esto aplastaditos y en lo posible que no se estén tocando unos con otros les decía porque no su papel manteca porque yo quiero que se cocinen por debajo también el papel manteca a veces no sirve para eso y nosotros vamos a usar una técnica ahora van a ver cuál en la cual es muy importante que estén sobre una rejilla para que puedan tomar calor de abajo vamos a poner un poquito de pimentón para darle color a este pancito no le va a aportar demasiado sabor ni demasiado aroma pero les va a dar color cuando se cocinen así como están adentro de la airfryer 180 grados 25 minutos creo que está bien en mi freidora este porque ya la conozco pero más o menos para todas es lo mismo cuando falten 10 minutos lo que vamos a hacer es vamos a ver que estén bien vamos a controlar todo vamos a separar los se pegaron y como les decía antes el secreto es por la rejilla vamos a poner agua en la parte baja del canasto para que el pancito no se nos seque y no nos quede hecho una piedra si eso le va a dar humedad y no se nos va a secar por eso es importante la rejilla y no el papel manteca vamos a sacarlo los vamos a dejar enfriar porque están súper calientes este es el de ajo ven que tiene la marquita le quedó la marquita se nota estos son los de ajo los otros eran los de queso y obviamente estos son los de orégano yo me voy a ver una peli así que me hizo un escabeche de porotos y si un vinito también esta va a ser mi cena más que suficiente parece poco más que suficiente deliciosa y casera cena nos vamos a comer gran momento para contarle a todos tus amigos de este canal suscribirte dejarme un like y activar la campanita para que te avise cuando hay vídeos nuevos los vamos a abrir yo les quiero mostrar cómo quedan adentro de cocidos y por afuera quedan duritos como con costra como con cascarita como tiene que quedar el pan pero por dentro son súper súper esponjosos y la masa y le perdón y la amiga está muy cocida ven este es el de orégano este es el de queso en el queso se incorporó a la masa queda un poquito de queso ahí que parece derretido pero el queso está incorporado a la masa esto es casi un chip a digamos si le ponemos un poquito más de queso es un chip a pero también quedó muy bien todavía está un poquito caliente este pero quedó muy bien y este es el de ajo que obviamente no vamos a ver el ajo porque se incorporó muy bien a la amiga pero miren lo que es esta amiga una maravilla una maravilla y esto se come así miren es para acompañar cualquier tipo de picadita de escabeche de conserva pancito saborizado de ajo conserva de por otros puertos pallares son y nos vemos en la próxima